El trabajo de seguimiento al censo nutricional, acompañamiento a los casos del programa Todo con Voz y la lucha contra las epidemias, sigue haciéndose efectivo por el personal de salud en el municipio de Terrabona. Estamos revalorizando todos estos niños, 1.816 niños, tenemos que pesar y tallar en esta ocasión, vamos a cumplir con el 100% de las viviendas, 3.000 viviendas aproximadamente en Terrabona, de tal forma que en este momento nosotros llevamos un 15% ya de la meta establecida y pues nosotros hemos contado con todo el apoyo de la población, si ustedes han podido hacer un recorrido, son comunidades bastante limpias, felicitamos a nuestra población que ha acatado las medidas que el gobierno del Frente Sandinista a través de la compañera Rosario ha venido diciendo todos los días que tenemos que mantener limpio el hábitat donde estamos. En la comunidad Montegrande la labor emprendida por el Ministerio de Salud es apoyada por sus habitantes atendiendo las recomendaciones. Una gran bendición de Dios, gracias a nuestro comandante Daniel, que nos envía los doctores, los médicos a la casa, a la compañera Rosario. Jamás habíamos mirado que los doctores, los médicos vinieran a visitarlos aquí en la propia casa y a hacerlos el chequeo aquí, a mirarlos todo el tratamiento que tomamos. Hasta ahora miro que se están preocupando aquí bastante por la gente, ¿entendés? Y, no, perfecto, excelente. ¿Hay expectaciones en esta zona? Aquí en la casa no, pero aquí han salido casos. Muy importante, sobre todo porque son comunidades aisladas y que no hay mucha gente que le informe sobre eso, porque la verdad que es muy peligrosa la enfermedad. Incluso yo todavía tengo secuelas que me mandan a hacer un doble en los pies porque me dañó el sistema de las venas. El plan de visita integral casa a casa desarrollado en el municipio de Terrabona hasta la fecha lleva un avance superior al 15%. Estamos colaborando con la limpieza, siempre que pasa uno ayuda a la limpieza, en las calles, a recoger la basura, todo, a sacar todos los caraches viejos y a quemar. Al centro de salud de aquí, al puesto de Cuaíniquil. Y tengo que caminar con él y él es pesadito, entonces ya me ahorro. Con las consultas que vienen aquí, mejor las espero. Pero sí, alguna emergencia yo tengo que ir mejor al centro. Con imágenes de Israel Ortiz, les informó Katy Tatiana Mendoza. ¡Gracias!